Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de Yucayté Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y maway Bajar por la colina de arroz granado Y continúa al arado con tu querer Ojalá el otoño en que este hoja se cae Pinta mi cosecha de piti y sale Siembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Coloco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Barranquilla oiga desde el canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha de piti y sale Siembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Coloco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Barranquilla cante en este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas canten este canto Ojalá que llueva café en el campo 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 Ojalá que llueva café en el campo